Se prevé un año complicado para los empresarios de la región, así como también piden que ya se quite el terrorismo fiscal que afecta a todos los comerciantes y a todos los empresarios que por supuesto pagan impuestos. Así lo afirmó la empresaria Patricia Jiménez. Y también en las cuestiones locales los empresarios necesitamos que también todo ese tipo de terrorismo fiscal que hemos visto siempre, el que estén siempre nada más a ver qué es lo que se ve, lo que está haciendo el empresariado, que son las multas por una cosa, por la otra, ese tipo de cosas que son las que se deberían de estar quitando en lugar de estar apoyando a la economía. O sea, realmente dejar trabajar al empresariado, realmente ver qué es lo que se hace falta y en ese sentido apoyar, no nada más estar viendo de qué manera te están multando o de qué manera está sacando un beneficio. Entonces hay muchas cuestiones que ellos, si no tienes un papel o no tienes otro, es una cuestión, o que simplemente las guarderías, por ejemplo, cada año tienen que estar pagando lo que son los permisos, este tipo de cosas que no se deberían de hacer, porque se supone que tú ya pagas, tú estás pagando ya un impuesto, tanto federal como local, entonces yo creo que con eso sería suficiente. Gracias por ver el video.